Esas consignas que son parte de un volantito, pero por el otro lado, jamás pelean. Entonces, cada hombre, cada persona habla a partir de sus actos, no habla a partir tan solo de lo que dice o de lo que escribe. Y muestra clara son los actos que han tenido los hombres y mujeres que dicen ser distintos. Y en eso quiero hacer referencia a esos dirigentes nacionales, que aún no están acá, que sacaron papelitos y dijeron, San Martín de los Andes no está en el Congreso. Mentira, los trabajadores de San Martín sí están. Dijeron, Rincón de los Auxes no va al Congreso. Mentira, Rincón de los Auxes están los trabajadores en el Congreso. Dijeron lo mismo con los compañeros de Chomal. Los que no están en este Congreso son los que no pueden venir. Porque si vienen, lo que tienen que hacer es agarrar este micrófono y decirnos qué es lo que hicieron con la plata del canal. Eso es lo que tienen que venir a decirnos. Tienen que venir y decirnos por qué esa plata que es de los trabajadores la utilizan en función de sus intereses personales, partidarios. No quieren cambiar este sistema porque él es funcional. Daba bien el ejemplo, Carlos, respecto al tema de las compañeras consejeras. Un debate mentiroso, reforma sí, reforma no, te aumenta la edad. No, no quieren discutir política. Los que quieren es hacer lo mismo que el patrón, llegar en algún momento y hacer lo mismo que el patrón. Acá hay muchos compañeros y están todos los trabajadores decididos a dar un debate, cara a cara, con el compromiso de cada compañero, diciéndonos la verdad. Y yo la verdad digo muchas veces, uno viene y dice, bueno, en qué momento va a discutir porque piensa distinto, está bueno poder poner en consideración posiciones. Y la verdad que uno piensa y dice, la pucha, yo cuando veía el planteo de los compañeros dice, votemos memoria y balance. Y un grupo de trabajadores que dice que votemos en contra, que rechaza esta memoria y balance y aduce que la asamblea de su sector de trabajo le planteó discutir una memoria y balance distinta y nos vienen a contar qué hizo la Junta Interna del Hospital Castro Rendón. Uno tiene que decir, compañero, somos 13.000 afiliados. El mundo es más grande que el mundo en el que me manejo yo. Porque si no, ¿qué vamos a hacer? ¿Asamblea? Nos estamos confundiendo. A ver, entonces, que nos vengan a contar los compañeros auxiliares de servicios, que el otro día en la ESP-8 había alrededor de 1.500 trabajadores que estaban discutiendo alrededor de la reforma, qué peso tienen esas posiciones que los compañeros plantean. Pero digo, está mal o está bien ese planteo, está bien que lo planteen los compañeros. Hay que votar en contra de la memoria y balance. Y yo digo, ¿cómo no van a votar en contra de la memoria y balance si son los mismos que votaron en contra del convenio colectivo de trabajo y los compañeros va a ser la resolución? Pero además, compañeros, no son los que votaron tan solo en contra de ese convenio. Todavía estamos esperando que venga algún día alguien al Congreso, agarre el micrófono y diga, mirá, la verdad que nos equivocamos. Porque nosotros dijimos que el convenio era flexibilizador, porque nosotros dijimos que el convenio era negrero, porque no pasaban a planta. 680 trabajadores pasaron a planta, el convenio da respuesta a los compañeros. Hoy cobraron 3.600 pesos por la ropa de trabajo. Y todavía, todavía esas disculpas de nos equivocamos no están. Y uno dice, bueno, es escupir para arriba. Es como el que enchastra la mesa y cuando quiere arreglarla, cada vez enchastra mucho más. ¿Y por qué enchastra cada vez mucho más? Porque tiene que ocultar esas cuestiones que no la quiere poner en evidencia y discutir. Porque no es que pensaban distinto. A ver, compañeros, la memoria de balanza hace referencia a la elección en la CTA del año pasado. ¿Alguien me quiere decir que en la elección del año pasado había tres modelos sindicales? ¿Cuatro, cinco? No, había dos modelos sindicales. O el de ellos, que mentían, que decían, que defendían a los trabajadores. O el nuestro, en el cual venimos construyendo colectivamente respuesta para los compañeros. Habían dos posiciones. Ahora bien claro. Había uno, en los cuales muchos sectores que se dicen de izquierda, y no quiero decir la izquierda, porque la izquierda no es eso, no tiene nada que ver de eso. Tenían la manito puesta así, para que el que le pusiera plata, fuera ese dirigente nacional, Julio Fuentes, que era la plata del canal, que le sacó a los trabajadores estatales neuquinos. Con esta mano recibían esa plata, y con esta otra mano señalaban modelos distintos. Pero de eso no hablan. Los bancos Julio Fuentes, los bancos de la conducción nacional, que no ha hecho un puto paro nacional, no ha nacionalizado las peleas, no ha logrado pase a la planta, no ha logrado aumentar los salarios. Esos son los que bancan a esos discursos de izquierda. Son los que bancan la corrupción. Sí, la del gobierno, la del patrón. La corrupción de esas que hemos denunciado, de Berenguer, de Patricia Ruiz, pero son los que bancan la corrupción de Marcote. Son los que bancan la corrupción de Zubesich. Son esos, los que cobraban tres sueldos. Y hace pocos días nos decían, y hace pocos días nos decían y nos anunciaban por las redes sociales que vamos a tener que pedir disculpas. Que nosotros tenemos que retractarnos porque no cobraron tres sueldos. No sean tan mentirosos. Primero, hagan las acciones judiciales que quieran. Nosotros les respondemos a los trabajadores. Y no nos vamos a desdecir porque tenemos las pruebas, los elementos. Y lo que no hay, compañeros, es la moral. No tienen la moral para poder discutir porque lo reconocieron. Cobraron el bono de los empleados estatales que conseguimos nosotros en la calle peleando. Porque no estaban ellos. Cobraron el bono de los diputados. Cobraron esos sueldos y no devolvieron la plata. Allá ellos. Nosotros no nos tenemos que mover. No nos vamos a mover un centímetro de esta decisión colectiva del conjunto de los compañeros. Ir construyendo colectivamente, mirándonos la cara, en un debate fraterno. ¿Podemos pensar distinto? Por supuesto, es necesario pensar distinto. Pero para ganar la pelea es para tener posiciones realmente claras en función de los intereses de los compañeros. Y a nosotros, como bien decía, lo que nos mandata este Congreso. Y en este Congreso es donde tenemos que discutir. En cuanto a la cuestión salarial, cada uno de los sectores hemos logrado. Y no es una concesión del patrón. Ya no discutimos ni gajas. Vamos discutiendo en función de esto. Primero con acuerdos salariales semestrales. Vayan a preguntarle a los estatales nacionales, al resto de los compañeros, donde conducen estos sectores y las discusiones son semestrales. Venimos discutiendo en función de eso las distintas convenciones colectivas. La de salud, la de los compañeros de desarrollo social, la de los compañeros registro civil. Pero tenemos que animarnos a discutir así como alguna vez en un Congreso veníamos y decíamos. Bueno, estamos en negro. Necesitamos primero respuesta para poder ir a discutir después esas cuestiones profundas. Porque si no era mentiroso. ¿Qué vamos a hablar de que los trabajadores vamos a tener un convenio colectivo si tenemos compañeros que están cobrando un plan? El Congreso anterior y el anterior lo planteaban compañeras de desarrollo social que decían lancemos una batalla contra la precarización laboral. Y esa batalla para nosotros fue piquete. Fue corte de ruta. Saludo la presencia de muchos compañeros, la saludo, que pasaron a planta producto de la pelea del conjunto de los trabajadores. Que no se comieron el debate mentiroso. Porque años atrás nos decía otro candidato, otro que ahora es candidato, que en aquel momento era diputado, nos decían, presentemos un proyecto de ley contra el trabajo en negro. No pasó un solo trabajador con un proyecto de ley. Pasaron los compañeros porque hicieron piquete, tomaron edificios públicos, estuvieron en la calle, por eso pasaron a planta todos los compañeros de desarrollo social. También saludo a aquellos compañeros que se llaman opositores, que tienen grandes discursos, que nos señalan con el dedo, nos dicen burócrata, entregador, que pasaron a planta de la mano nuestra y no los vimos más. Los saludo. Si alguien los ve a esos compañeros, en sus partidos, en sus marchas, los saludo, salúdelo de mi parte, dígale, te mando saludos Marillani, los de Ate, que dice que te pasaron a planta, a vos de a tus compañeros. Por eso compañero creo, por eso compañero creo, que el desafío de este año que tenemos los trabajadores, y ya no hay que quedarse con lindos discursos, con volantitos mentirosos. Yo cuando veía la tele, porque estaba mirando el mismo programa y noticiero, que Carlos cuando salía, las consejeras gremiales, y nos decían, ¿saben qué? Le resolvimos el problema del plus. ¿Cómo? Un 0800. Uy, digo, ¿cómo no se nos ocurrió a nosotros? ¿Para qué carajo la botaron los trabajadores? Para eso hubiéramos conseguido tarjeta de teléfono todos, mandamos mensajitos y decimos que nos están cobrando un plus. Entonces ahí es donde uno se preocupó. Pero también donde más me preocupé es cuando me tocó semanas atrás llevar a todos mis hijos, hacerse atender, y cuando iba a la farmacia me decía, este medicamento no te lo cubre el instituto. Y yo tenía dos opciones. O ponía plata en mi bolsillo para que mi hija no tuviera fiebre, o agarraba y me decía, uy, la pucha, voy a mandarle un mensajito al 0800 para avisarle que no me lo cubre. Y ahí es compañero, sí, yo por ahí soy medio irónico, trato de ser medio irónico, pero la verdad que es grave y es preocupante. Y la noticia más grave es cuando uno dice, salía en los diarios la semana pasada, un déficit de 500 millones en nuestra hora social. ¿Cómo la resolvieron? Sacaron 300 millones de las prestaciones médicas, por eso no me cubrió el remedio que le paraba la fiebre a mi hija para pagar ese déficit de la caja jubilatoria. Esto lo vienen planteando nuestros consejeros, es un debate de nuestra organización hace años, pero no ha estado la decisión política y el coraje de pasar al frente los trabajadores y tomar esa decisión de ser nosotros quienes administremos nuestra obra social y le exijamos al patrón que nos garantice la jubilación en función del 80% móvil y con lo que nosotros planteamos. Pero también en esto, compañero, recordar, cuando uno dice, nos lo decía las consejeras anteriores, que antes por lo menos perdíamos 5 a 4 en el Consejo de Administración. Ahora, en la mayoría de las cuestiones, y habrá que ver, habrá que ver ese dictamen donde decidieron sacar plata de la obra social para bancar la caja jubilatoria, si eso no fue con unanimidad. Ahora los trabajadores venimos perdiendo en ese Consejo de Administración 9 a 0, porque no hay nadie que nos represente. Muestra clara de eso fue el bono de fin de año donde por unanimidad esos 5 consejeros, los 5 del gobierno y los 4 que dicen representar a los trabajadores, dijeron, le pusieron la firmita que a los jubilados le tocaban 1.600 pesos de esos 2.000. Ahí es la gravedad, ahí es la gravedad que tenemos que dimensionar los compañeros que ya en ese Consejo de Administración respecto a nuestro instituto estamos perdidos los trabajadores. La forma de resolver, de conseguir respuesta que tenemos los compañeros sigue siendo, aparte del debate de tomar con seriedad este problema, la organización, la pelea y el piquete. Nosotros semanas atrás, meses atrás conseguíamos el medicamento oncológico para la hija de un compañero que había hecho todo el proceso burocrático. No había encontrado a las consejeras, le presentó una nota a Berenguer, ¿saben cómo lo conseguimos? El día que fuimos 30 delegados de educación tomamos la oficina y le dijimos a Vitale queremos que hoy a la tarde esté la medicación para la compañera que tiene su hija con problemas de una enfermedad oncológica. Y aparecieron la medicación, apareció la medicación porque saben que si no aparece esa medicación mes a mes lo vamos a hacer los trabajadores. Pero tenemos que estar dispuestos compañeros a poner en el centro de debate esa reforma de la ley con las cuestiones que planteamos cada uno. Tenemos dos opciones, como tuvimos siempre, o seguimos atravesando y ahí como alguna vez nos dijeron algunos dirigentes sindicales vamos a asistir al velorio, a la muerte de nuestra obra social, así como velaron en algún momento el tribunal de cuentas, van a querer velarnos nuestra obra social, nuestro instituto y obviamente por ende la dignidad y el futuro de nuestra familia. Es donde nosotros tenemos que alzar la voz, donde nosotros nos tenemos que animar a poner a discutir una reforma, convencidos que es necesaria esa reforma. Carlos lo planteaba, cinco mil compañeros, más de cinco mil compañeros acompañaron nuestra propuesta porque nosotros le fuimos a decir cuando fue el proceso electoral de consejero le dijimos no, no se equivoquen, no es que uno quiere ser consejero, lo que nosotros queremos es que vos seas el que resuelva el problema del instituto, lo que vamos a hacer nosotros va a ser estar al lado tuyo en ese piquete cortando la ruta para que los diputados aprueben la reforma que planteamos los trabajadores. Hoy lo planteamos de igual manera, hay un sector que especula, no la totalidad, hay que dar el debate con los compañeros docentes, esperemos que maduren las condiciones, lamentablemente los compañeros docentes ya pasaron por ese proceso de aquellos que daban grandes discursos, que leían grandes libros, pero lo único que conseguían eran descuentos de día para los trabajadores y dos mangos con cincuenta. El sindicato docente ya fue en conducción, en el sindicato de los trabajadores estatales no se preocupen, hay un proceso electoral el que quiera presentar lista en la presente, pero para nosotros, para los trabajadores, nada va a cambiar si nosotros no estamos decididos a poner, como bien decía Hernando, somos los que ponemos el cuero, somos los que cortamos la ruta, somos los que nos comemos las causas judiciales por pelear, somos los trabajadores que estamos convencidos que vamos a ir a administrar nuestro instituto y nuestra obra social. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!